Patitas de gallina hervidas. ¡Mamá! ¿Qué resultado de búsqueda tuyo te gustaría eliminar de Google? Eh, cuando una vez me hicieron una entrevista y yo me quise hacer la graciosa y cuando la transcribieron, la transcribieron demasiado literal. ¡Qué raro eso! Sí, sí, yo me quise... Yo estaba recién operada, estaba media anestesiada y me dijeron, ¿vos querés ser madre? Y yo dije, no, yo no estoy loca. Y pusieron, yo no soy psicótico. Y todo tuve... ¡Ay! Tuve un guir. Pobre, no. Recién entonces estaba, encima estaba dando mis primeros pasos en los medios de comunicación, entonces no entendía que a veces el periodista necesita poner un titular buenísimo para que hagan clic y todo eso. Yo querría eliminar ese... Ya lo eliminé. Igual seguimos sin entender los titulares. Yo lo quiero decir. Yo llevo 40 años y sigo sin entender algunos titulares. El peor momento al Flor Pella, por así, dice. Sí, igual. El dolor del embajador. De Cablan, ¿viste lo que dicen de Cablan? No, las cosas que dicen de vos. Ahora, pelota. Habría que juntar lo que dicen de Cablan y traerlo. Que no lo dicen, uno lo inventa. La drástica decisión de Vero Lozano. Y que... Es espectacular. Bueno, muy bien, vamos con la segunda. Si no contestás, tomás batido naturalmente asqueroso, chocolate de Avera Ingena y una pizca de sal. Te encanta hacer radio, pero en la radio no hay red. ¿Cuál fue la mayor metida de pata que te mandaste al aire? Un día que había un galán de una novela, o un galán, no, un elenco de una novela de afuera. Entonces confundimos, tenía una causa de media de policial. ¿El protagonista? El protagonista. Entonces tuvimos media hora desfenestrándolo, diciendo, ese es el ejemplo, por eso los actores argentinos no tienen trabajo, porque compran porquería, qué sé yo. En un momento, no, era de otra novela. Pero desfenestrado al punto de ir a la embajada y pedir que lo lleven preso. Yo, viste, soy muy pasionada. No, no se te nota nada. Yo ya quería ir a atarme a un mástil hasta que ese hombre no se ha echado del país. Era otro el que había sido el malhechor. ¡Eso es pelaje! ¡Horror! ¿Podemos saber quién era? Era Ergün. 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 Ergün Hermíd. No había sido él el malhechor, había sido otro compañero de la novela esa. ¡Ay, tú! Yo decía, así está, por eso los actores no tienen trabajo, porque este delincuente. ¡Eso es pelaje! Bueno, si vos contestás, comés mondongo negro. ¡Ay, mondongo negro! ¡Me da terror! No sé qué significa, pero eso suena feo. En el móvil de Cortá por los Anos conocés las casas de muchas personas famosas. ¿Cuál fue el detalle de peor gusto que viste y la casa de quién? ¡Ah! Bueno, puedo decirlo. Obvio que puedo decirlo. Fuimos a la casa de un... El nombre no lo recuerdo, porque no me acuerdo. Era... No nos dejaron entrar a la casa. ¿Cómo? ¿Pero de quién es? Sí, no nos dejaron entrar. Estábamos en el pasillo y a mí, de verdad, y esto no es que me haga la buena, de verdad, no me interesa porque yo hago así, llamo por teléfono y me voy. Pero los técnicos están trabajando desde qué hora. Los técnicos míos... Fueron hasta la casa de... Fueron hasta la casa. Y cuando llegamos, dice... A mí no me avisaron que venía tanta gente. ¿Y los dejó afuera? Y los dejó... Sí, no, el pasillo. Entonces yo en un momento empecé a gritar, por eso después están pidiendo notas, por favor. Por eso pensamos... Pero pará, yo quiero saber el nombre. No puedo decir el nombre. ¡Ay, no, basta! No puedo decir el nombre porque no... Un acto de justicia. ¿Estaba yo ya dentro? ¿Estábamos sano o antes? Es que no salió al aire el móvil todavía. ¡Ah! ¡Ah, no salió al aire todavía! No, es que no salió por eso. Pero pará, hombre y mujer. Hombre y mujer, juntos. ¡Hombre y mujer, juntos! ¡Hombre y mujer, juntos! Son actores. ¿Son actores? Son, sí, son mediáticos. Tomá. Y después fuimos a la casa, pero esto sí ya lo conté, de Natalie Beber Divina, y nunca nos hizo pasar. Parecía que teníamos lepra. Nunca nos hizo pasar. No, porque después... Con la casa que tiene con ese muchacho. Hay una casa... No, y ella amorosísima, pero yo, o sea, yo recién empezaba en los móviles, entonces no sabía que había... Estábamos con restricciones y un montón de cosas. Entonces, está bien que ella nos dé... Hicimos la nota en un parque divino, yo me subí como a un bote y todo. Pero en el momento no quiere que pase. Yo quiero saber quién es la parejita que no le permitió. Me voy a preguntar. Pregunta, Polina, averigua. Hacé averiguar.